¡Acción! Algún día te voy a contar la historia de mi vida. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo. No sé cómo, ni sé con qué pretexto. No entiendo nada de toros, pero sé mucho de mujeres desesperadas. ¿Ah, sí? El amor es la cosa más triste del mundo cuando se acaba. Te advertí que ibas a salir herido. ¡Cuánto es que! Te quiero. Yo también, pero puedo quererte sin tenerte. Me duele adentro. A veces una herida te recuerda que estás vivo. Es esto el amor. Yo veía muchos cines de pibe. Tengo un recuerdo de haber ido con mi abuela a ver los muchachos de antes que no usaban gomina. No sé si es el primer recuerdo que tengo. Pero por haber ido con mi abuela lo elijo. Caballeros, hay tres perros para una salchicha. Se la lleva el que muerda más fuerte. Yo me juego por la Mireya. A ver quién copas. ¡Quietos! Mi vocación como actor la descubrí siendo actor. Llegué un poco de casualidad a tomar clases. Me sentía muy cómodo arriba de un escenario. Luego con el tiempo empezó cada vez más a costarme imaginarme haciendo otra cosa. ¿Y tu novia? ¿Eh? ¿Y tu hermana? Cada vez que vienen te ven dormido. ¿Vienen? ¿Mi hermana ya tuvo familia? Mentira, no viene nadie. Hace 100 años que estoy acá. Y no puedo más. Darse cuenta. En el año 84. Fue la primera película. Me ofrece Alejandro a hacer una película con un elenco brutal. Impensable. Y yo recuerdo haber sentido claramente en ese momento la responsabilidad. Y el tener claro que iba a tener que estar a la altura. Era mi primera película. Tenía 25 años. Una historia preciosa. No podía creer. Fue una experiencia muy feliz. Luego lo que pasó con la película fue fantástico también. Así que... Ayúdeme a morirme, por favor. Empecé con el pie derecho, como se dice, ¿no? ¡Cacho! Vos sos cacho, ¿no? Sí. Nosotros somos tus tíos. ¿Te acordás? ¡Hola, hola! ¡Uh! La puta que los parió. Maricones. Ahora van a ver. Para que aprendan, hijos de puta. Y esperando la carroza, Alejandro me llama y fue todo muy divertido. La primera reunión, cómo me contó él lo que quería que yo hiciera. Cómo empezamos a pensar y a imaginarnos ese personaje, el vestuario incluso del personaje. Para mí tiene, también es una nota de color, yo soy hincha de River, entonces había que ponerle una camiseta a ese personaje y como burlándome un poco por el tipo de personaje que era, me puse la camiseta de boca. Era una participación en una película que con el tiempo se convirtió en una película que con el tiempo se convirtió en una película de culto y que también tenía un elencaso. Es una película que se ve hoy y luego filmar con Alejandro era muy agradable. Uno iba con mucha felicidad a trabajar con Doria, con mucha confianza, además con mucha seguridad. Uno sabía que ese director lo quería a uno, que lo cuidaba. Los actores extrañamos mucho a Doria. Y yo como espectador también. Porque aún cosas de Doria que yo no hice, yo las veía y me gustaban mucho. Mucho, mucho. Lástima el sueldo, ¿no? Una miseria. ¿Y los chicos los bebitos? ¿Les gustan los bebitos? Sí, me encantan los chicos, sí. Claro que, en fin, si me caso, no quisiera tener uno enseguida. ¿Qué decís? Me parece que primero sería mejor conseguir una seguridad económica. Digo, yo. Pero vos estás loco, pibe. El chico piensa bien, Julio. Pero no lo quiere tener. El chico tiene razón, Julio. Pero si usted quiere, lo tengo enseguida, cuando quiera. ¿Seguro? Se lo juro, don Julio. Doria tenía la capacidad de convertir el grotesco en el cine. Lo hizo con Cien veces no debo y con Esperando la carroza, en un género que casi que se había abandonado en el cine argentino. Convertía eso en un género de comedia popular, de humor muy popular y muy directo y muy aceptado, además. Me divertí mucho con Andrea, nos conocíamos desde hace un tiempo y nos reíamos mucho en los parates del rodaje. Entre Alejandro, Beto, estaba Federico, Norma, Leandro. Lo recuerdo con mucha alegría eso, era muy divertido. Me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo. Un cutis de durazno o de papel de lija, pero eso sí. Y en esto soy irreductible. No les perdono, bajo ningún pretexto, que no sepan volar. Si no saben volar, pierden el tiempo conmigo. Trabajar con su biela, primero, la primera en la oscura del corazón fue... Yo siempre digo que si ese guión me lo hubiera mandado otro director, es lo menos parecido a un guión de cine que yo leí. Parecía un recital de poesía. Y tenía algo misterioso para mí. La poesía siempre me gustó. El desafío de convertir en algo creíble y coloquial, esa poesía además, me tenía muy... con mucha adrenalina. Me atraía mucho. Era un desafío muy grande. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo. No quieras con desgana. No te salves. Ahora ni nunca. No te salves. Por primera vez un personaje muy importante, era el protagonista absoluto de la película. Entonces, también sentía que... que era una gran responsabilidad. Y recuerdo que cuando terminé de filmar El Lado Oscuro del Corazón y vi y quedé bastante conforme, me dio una gran seguridad a mí. Me dio una gran confianza en mí mismo. Sentí que me estaba armando. Y Eliseo tuvo mucho que ver en eso. Las historias de Subiela son siempre muy fantásticas. Entonces, te meten en un mundo casi mágico y a laburar en un estado muy especial. yo siempre sentí que me metía con Eliseo en cosas que como que me elevaban de... espiritualmente luego, ¿no? A mí me pasa lo contrario con Lidia. ¿Y eso? No soy capaz ni de tocarla. No reconozco su cuerpo. Soy incapaz hasta de ayudar a las enfermeras a que le den la vuelta en la cama. Y me siento muy mezquino. Hable con ella. Cuénteselo. Sí, ella me gustaría, pero ella no puede oírme. ¿Cómo está tan seguro de que no nos oye? Almodóvar me decepcionó. Porque todo el mundo me decía ¡Uy, ahora! Y no. Me decepcionó, lo digo en broma, para bien. Me encontré con un director de cine talentosísimo, pero que me hizo sentir un compañero más. No, en ese sentido, todo el mundo me decepcionó. Todo me decía ¡Uy, ahora! ¡Ojo, mirá qué! Y la verdad, me sentí muy bien también. Fue una inyección de confianza muy grande para mí haber podido participar de eso y sentir que podía estar a la altura de lo que eso era. cuando vi la película sentí que yo había formado parte de un hecho artístico realmente. Me hacía sentir muy tranquilo, yo sentía que confiaba mucho en mí, yo podía opinar, no siempre era bienvenido lo que yo opinaba, pero a veces sí. no sentía que estaba yendo a dar ningún examen. Luego, fuera del rodaje, también tuvimos, todos los que participamos de esa película, una relación fantástica. Fue muy feliz filmar y todo lo que pasó después, digamos, eso a mí me abrió las puertas, muchas puertas. me permitió seguir trabajando mucho en España, trabajar en Italia, que me llamaran de muchos lugares donde si no, no me hubieran llamado. Entonces, sigue siendo para mí una experiencia feliz. Todavía sigo sacándole rédito de una manera, entre comillas, esto es bien entendido. Anotame acá el numerito. Y otra cosa, si por una de esas putas casualidades o por lo que sea, se te ocurre hablar con la policía, con alguien de tu familia, date por muerta. Esto es entre vos y nosotros. ¿Está claro? Sí. Bueno. Ahora tómate las, porque estoy laburando. Fito me sorprendió mucho como director. Yo, la verdad, a mí me gustó mucho el guión que él me mandó del portaligas. Me sorprendió teniendo claro lo que quería. También nos juntamos un día, pensamos el look del personaje. Fue bárbaro. Le agradezco, además, que me haya, al margen de la película en sí, que me haya llamado a participar de un viaje que para él fue, yo sé que fue muy movilizante, porque estar en Rosario, para los rosarinos, es algo muy especial. nos pasa algo muy fuerte. Trabajando ahí, contando esa película, que yo sé que era muy personal, así que fue muy halagador también. Como el frasco tiene todos mis datos, no se equivocaría. Y si lo llevasé usted, si no, sería molestia. Sí. ¿Es molestia? No. ¿Seguro que no es molestia? No, no es ninguna molestia, señorita Romina. Alberto, quiero aclarar, además, que es amigo personal. Es una persona a la que yo quiero, además. El frasco era una historia en la que yo me involucré mucho, además. Y Alberto es un tipo que es igual en el set que afuera. Es igual. este... Y también, bueno, tiene mucha experiencia, muchísima. Es autor, también escribe, sabe cómo contar la historia, es un hombre del cine. Y es un gran tipo, además, al que yo quiero mucho. ¿Alguien más conoce a Gabriel Pasternak aquí? Sí, yo lo conozco. ¿Por qué están en este avión? ¿Ustedes sacaron los pasajes? No. Trabajo en una inmobiliaria y me lo mandaron para que fuera a ver unos campos que están en oferta. A mí me citaron a una reunión con el ministro de turismo, lo sacaron ellos. Yo me lo gané en un sorteo, no se podía cambiar la fecha, o viajaba hoy o nada. Relatos salvajes es una historia muy original, poco convencional, son distintos relatos, episodios cortos. También es un tipo un tipo muy seguro también de sí. Es una historia especial, hay como homenajes a distintos estilos de cine. Lo pasé muy bien filmando con María Marul, además, es una actriz estupenda, una producción muy cuidada, muy, es un proyecto grande, un poco en broma, pero en serio decía que hacía mucho que no formaba parte de una superproducción. Lo que más disfruto es de actuar, de jugar a ser otro. Eso me gusta mucho. Me gusta mucho también la preparación de algunos personajes, sobre todo cuando tengo donde indagar, cuando tengo para indagar material bibliográfico, cuando me ha tocado hacer personajes que existieron. Entonces, todo eso lo disfruto mucho. No me dejes vos también en este silencio. Es una buena oportunidad para lucirte, López, ¿eh? Qué linda que estás. Vení que damos una vueltita. Mientras preparamos el almuercito. Ustedes hablan de sus cosas, nena, ¿eh? Nunca hubiera podido pagarte esto que hiciste en mí. Iluminaste el lado oscuro de mi corazón. Si tú me quieres de noche y yo te quiero de día Si quieres, puedo ir a tu casa a buscar lo que necesites. No, no, no quiero nada de esa casa. rostrita vida, ¿eh? Rose, vida mía. Un cambio de frasco. Un cambio de frasco. Ese soy yo, un hombre que viaja. Nunca me imaginé esto, yo, la verdad. Ser un actor al que le pregunten y al que se considera y que eso no formaba parte de mi fantasía ni de mis sueños más optimistas. No, 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 no- No, no. Gracias por ver el video.